Bienvenidos al Ray Estudios, un saludo para todos ustedes y vamos a hablar sobre las últimas noticias. Esta noticia muy importante que muchos de ustedes ya están enterados, que la Cámara de Representantes aprobó su parte de la reconciliación del presupuesto, el bill de 1.9 trillones de dólares, el tercer cheque de estímulo. Y este bill pasó con una votación de 219 demócratas que votaron por el bill y 212 republicanos que votaron en contra. Todos los republicanos votaron en contra y solo dos demócratas votaron en contra. Después todos votaron a favor de este bill. Este es uno de los pasos, un paso muy importante. Ahora va al Senado, que sería el paso final. Siempre repito esta información porque hay personas nuevas que se pueden confundir. La Cámara de Representantes pasa un bill, buenas noticias, pero no significa que es ley. Después va al Senado. Para que voten en el Senado, vaya el presidente y se convierta en una ley. Dio un paso muy importante. ¿Y qué ha pasado después entonces? Y también, ¿qué tiene este bill que se pasó? ¿Y de qué forma está? ¿Y cuáles son los retos que enfrentará en el Senado? Así que yo soy el Ray Studios. Un placer estar aquí con todos ustedes. Feliz sábado. Y feliz también independencia de la República Dominicana. Un saludo para todas las personas que me ven de todos los estados y todos los países. Recuerda darle fuertemente al botón de like de este video. Este paquete incluye $1,400 de estímulo para las personas que ganan menos de $75,000 al año. Y se va disminuyendo para los individuos que ganan menos de $100,000 al año. Entre $75,000 a $100,000 al año se va disminuyendo. Y este paquete también incluye $1,400 para casados que llenan los taxes juntos que ganan menos de $150,000 al año. Y se va disminuyendo entre $150,000 al año y $200,000 al año. Este bill incluye $1,400 para los depende. Niños y adultos. También incluye familias mixtas. Las personas que tienen Social Security dentro de la familia no serán descalificados por ningún miembro. También entonces tiene desempleo federal de $400 hasta el 29 de agosto. Tiene el Child Tax Credit que son $3,000 para niños de 6 años a 17 años. Y también $3,600 para niños menores de 6 años. Y este dinero se daría mensual y puede empezar en julio. Y esperamos ver la votación del Senado. Explicaré más adelante qué puede pasar aquí, qué estamos mirando. También esto incluye $350 billones de dólares para estados y gobiernos locales, dinero para el transporte, dinero para restaurantes, otra ronda de PPP y IDL, dinero para aerolíneas, el aumento del 15% para FUSTEMS. Tiene protección de desalojos, entre otras cosas. También se prometió un dinero para las personas en seguro social. Envejecientes, $200 dólares para ellos, los cuales no están incluidos aquí. Les hablaron de propuestas, se lo pusieron adelante, pero no los incluyeron, lamentablemente. Pero el estímulo sí les toca a las personas que están en Social Security, los $1,400 dólares y los que están en SSI también, entre otras personas que reciben beneficios. Este bill incluye el sueldo mínimo, el aumento de $15 dólares al sueldo mínimo, lo cual es un problema grande ahora mismo. Por eso aquí damos la información completa de lo que está pasando para que las personas estén enterados con información real. No solamente, sí, se aprobó $1,400 dólares que me escriben, se aprobaron. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que queremos y estamos positivos. Pero faltan varios pasos. El aumento del sueldo mínimo está ahí, pero el parlamento del Senado lo rechazó, simplemente porque dicen que no cumple con las reglas del presupuesto. Pero en la Cámara de Representantes lo pusieron como quiera. Y cuando este bill llegue al Senado puede tener obstáculos, pero también tiene opciones. Una de las opciones es pasarle por encima a la decisión de la parlamentaria. Pero Joe Biden no quiere hacer esto porque puede causar otros problemas. Joe Biden no quiere pasarle por encima a su decisión, pero demócratas como Nancy Pelosi y Chuck Schumer sí están dispuestos a hacer esto con otro voto para aumentar el sueldo mínimo. Y otros progresistas, como expliqué ayer en la noticia, el Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilman Omar, entre otros, quieren que la remuevan a ella por esta decisión. Pero Joe Biden le está instruyendo a Kamala Harris que ese voto puede hacer que no se haga. Y desde la Casa Blanca, el comunicado que dio la vocera fue que Joe Biden y la Casa Blanca respetan la decisión del parlamento del Senado. Y la otra opción para que pase este bill rápido es que quiten el aumento del sueldo mínimo y lo traten de pasar en otro bill. Y si quitan el aumento del sueldo mínimo, entonces este bill vuelve a la Cámara de Representantes. Votan que están de acuerdo de la forma que está y después va al escritorio del presidente para que lo firme y se convierta en una ley. Y esperamos que hagan todo este proceso y que lo terminen antes del 14 de marzo, antes de que se expire el unemployment federal de los 300 dólares. Este próximo serían 400 dólares, que es lo que se espera que se haga, que se quite, que vuelva a la Cámara, vaya donde el presidente y lo firmen. Pero estaremos reportando qué hará el Congreso con esta situación de aquí en adelante. El Congreso sabe brillar por sus retrasos. Y Joe Biden habló sobre esto y dijo lo siguiente. La Casa de Representantes tomó el primer paso hacia hacerla una realidad. Y quiero agradecer, y llamé a la hace unos minutos, Nancy Pelosi. La Casa de Representantes tomó el primer paso para hacer el paquete una realidad. Y llamé a Nancy Pelosi hace un momento para felicitarla por su liderazgo extraordinario y a todos los que apoyaron el plan. Con su voto, estamos más cerca de vacunar la nación. Estamos más cerca de poner 1,400 dólares en los bolsillos de los americanos. Y un paso más cerca de extender el desempleo porque millones de personas están a punto de perderlo. Estamos más cerca de ayudar a millones de americanos a mantener a su familia y tener un techo sobre sus cabezas. Estamos más cerca de que nuestros niños vuelvan seguros a las escuelas. Y estamos más cerca de darles a los estados y gobiernos locales el dinero que necesitan para que no despidan trabajadores esenciales. Ahora, esto se mueve al Senado, donde espero que recibirá acción rápida. No tenemos tiempo para perder. Si actuamos ahora de una manera grande y decisiva, podremos salir del virus y que la economía se mueva de nuevo. La gente ha sufrido ya por mucho tiempo y debemos aliviar ese dolor. El American Rescue Plan hace eso, alivia el dolor. Eso dice Joe Biden, que espera que llegue al Senado rápido y que se tome acción rápida. Nancy Pelosi respondió ante esto. Dice que recibió la llamada de Joe Biden y que la ayuda va en camino. Alexandria Ocasio-Cortez dijo, Cada republicano de la Cámara votó en contra de los 1,400 dólares para ti y tu familia. Y Mitch McConnell respondió y dio un comunicado. Voy a decir lo que dijo Mitch y después lo que dice Chuck Schumer, que fue más breve. Mitch McConnell dice lo siguiente. En el 2020, el Congreso pasó cinco paquetes del COVID. Los cinco fueron completamente hechos por ambos partidos. Fue lo más que se ha gastado en tiempos de paz en la historia de América. Y aún así, ningún bill obtuvo menos de 90 votos en el Senado. Porque ambos partidos habían trabajado juntos. Anoche, los demócratas de la Cámara pasaron un paquete que economistas liberales dicen que no está hecho específico para pelear con el COVID. Esta es la actitud equivocada. Debemos estar urgiendo para que se vuelva a abrir América, reabrir las escuelas, acelerar las vacunas y darles a los trabajadores oportunidad de trabajo tan pronto como sea posible. Después de hacer cinco bills el año pasado, los demócratas eligieron lo opuesto. Cuando los republicanos fueron a la Casa Blanca a sugerir cooperación, el equipo del presidente dijo que no. Y aquí Mitch McConnell habla de su oposición a este paquete y es uno de los obstáculos que enfrenta este bill en el Senado. Y lo que dice Chuck Schumer es que se hará una votación en el Senado lo más pronto posible. Antes el senador Chuck Schumer no tenía el poder de poner un bill a votación, solamente Mitch McConnell tenía ese poder antes con la mayoría de Mitch. Ahora Chuck Schumer es líder mayoritario, pero también lo está compartiendo con Mitch McConnell. Ambos pueden poner bills a votación y Chuck Schumer tiene ese poder y lo piensa hacer lo más pronto posible. Este bill puede moverse rápido, pero puede enfrentar los obstáculos de que lo manden de vuelta a la Cámara de Representantes para que voten de nuevo, estar de acuerdo y mandárselo al presidente. Y así que mi gente del Rayo Studios, si me sigues en Facebook, ven para YouTube que estaremos subiendo más noticias y más información. Y déjame saber tus pensamientos en los comentarios, qué opinas sobre todo esto. Este es el Rayo Studios. Gracias por ver el video.